La infanta Sofía es la hija menor de la reina Leticia y no quiere repetir la historia de Irene, la hermana menor de la reina Sofía. Irene ha vivido bajo la sombra de su hermana, acompañándola bajo sol y sombra como actualmente lo hace durante el confinamiento en Zarzuela. Irene y Doña Sofía siempre han sido muy unidas y, a diferencia de Leonor y la infanta Sofía, han crecido en épocas difíciles para la humanidad como la Primera Guerra Mundial. Otra gran diferencia entre la infanta Sofía y su abuela Sofía es que la emérita reina de España ha nacido de una familia tan pobre que, tal como consigna la revista Vanity Fair, han llegado a comer hierba de los caminos y durante cinco años vivieron en 22 casas de varios países, nadie quería a los reyes de esa Grecia. La dura infancia unió como nunca a las hermanas, Irene y Doña Sofía no se soltaron más de la mano y todo indica que lo mismo ha de suceder entre la infanta Sofía y su hermana la princesa Leonor, la futura reina de España. Lo que quizás no sabía la infanta Sofía es que Irene hubiera podido ser su abuela, así como lo leen, el emérito rey Juan Carlos había coqueteado con ella antes elegir a Doña Sofía como su esposa incondicional. Desde que su hermana Doña Sofía se casó con Juan Carlos, Irene ha vivido totalmente ajena a los avatares de la familia real y la pequeña infanta Sofía no quiere repetir esa historia, ya ha dado pasos elocuentes de estar a la altura de la agenda oficial y ha potenciado a su hermana con su presencia. Discreta y callada, Irene nunca pudo brillar con luz propia, ello no ha imposibilitado que sea una persona muy querida por su sobrina nieta, la infanta Sofía, quien la llama tía Pecu, pese a que su castellano no es mucho mejor que el de su hermana la emérita reina Sofía, quien también ama a su nieta y se encargará de que las historias no se repitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.